ya comenzó la pretemporada y con ello la competencia dura y fuerte por todos y cada uno de los puestos uno de los de los lugares de las posiciones en las que más habrá una intensa y férrea lucha no tengo la menor duda y ya comenzó es en la portería Oscar Walley o Miguel el guacho Jiménez por quién se va a decidir el técnico Belko Paunovic ustedes tienen una idea todos y cada uno de ustedes tiene una idea yo tengo la mía a final de cuentas la que se va a imponer va a ser la del cuerpo técnico y la del propio Fernando Hierro ustedes que dicen ya algunos de ustedes han empezado han comenzado a opinar y a dar su punto de vista lo cual me parece excelente me gustaría leer sus puntos de vista aquí en la parte de abajo gracias a todos y a ti en especial por tu like por tu comentario por suscribirte por activar las notificaciones y por compartir este contenido estamos cada vez más cerca de llegar a los 30 mil seguidores aquí en este canal fútbol con cerebro y por eso les conseguí un descuentazo nada mejor que esto con mis amigos de camisetas futbol punto cn visiten este portal no se van a arrepentir camisetas de liga mx camisetas del fútbol de europa camisetas retro camisetas de entrenamiento de selecciones las del mundial de catar las actuales yo ya me di una vuelta y están espectaculares no tienen una idea de la calidad que tienen en camisetas futbol punto cn si se meten al link que les pongo aquí en la parte de abajo les conseguí el descuentazo del 10% si pueden el código fcc de fútbol con cerebro que es hasta el final bienvenidos esto es fútbol con cerebro noticias chivas para todos ustedes aquí en fútbol con cerebro chivas es nuestra prioridad y vamos a hablar de los porteros del guadalajara les comentaba amigos ya comenzó la la lucha por los puestos dentro del equipo titular ya con la llegada de oscar wale y por supuesto la lucha por un sitio en el once titular va a estar con todo en la delantera también con la llegada de ricardo marín va a estar con todo pero ahí la lucha se va a acabar si es que se termina cerrando el tema de alan pulido lo cual en los próximos días seguirán negociando esa situación mientras tanto en el tema de la portería fíjense que en chivas subían en las últimas horas en sus redes sociales algo que me llamó muchísimo la atención colgaban varios vídeos entre ellos estos donde comienzan a hablar ya de la lucha por un lugar dentro del once titular aquí vemos algunos disparos el guacho en este que no llega otro disparo oscar wale que en el intento hizo otro disparo y este era el guacho otro disparo por arriba aclareado el portero el vídeo que nos presentaba chivas en este sentido era de que los atacantes del guadalajara andan finos en la definición ahí lo ven ustedes otra vez el guacho este otro disparo me parece que este es oscar wale otro disparo más es decir aquí los porteros en algunos casos poco que hacer en el anterior el guacho también me parece que no no aportó mucho aquí me parece que es el tal el que se tiende hacia la izquierda otro más finos en el remate los jugadores del guadalajara y mostrando también un poco que los futbolistas o los guardametas del rebaño pues en este al menos en estos vídeos que estamos viendo no le estaban pasando nada pero nada bien diagonal retrasada de ricardo marín miguel jiménez que no llega y otra vez y así una tras otra una tras otra con los canserreros del conjunto rojiblanco pero inclusive en chivas cuelgan todavía otro vídeo donde vemos un trabajo más específico donde muchos ya empiezan a decir el guacho sigue siendo el mismo miguel jiménez de siempre miren es este aquí se lanza el tala raúl rangel que por cierto les platico el tala este pocas opciones tienen que quedarse oscar wale ahí el rechace va a un costado y en la otra ahí está otra vez oscar wale lanzando hacia un costado y luego en esta se llegaba y luego el guacho viene en la estirada el rebote y la dejó a merced y por este vídeo por este vídeo amigos a miguel jiménez ya lo estaban reventando digo se entiende que este solo es un trabajo de entrenamiento pero también entendemos que miguel jiménez si algo lo ha caracterizado en los últimos meses ha sido su poca capacidad de rechazar hacia los costados todavía vive fresco en la memoria de muchos a nadie le vamos a mentir lo que pasó en la final el guacho otorgando rebotes y que terminaban pues nada menos que en los pies de los rivales vamos a ver si 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 después de esta pretemporada quien se terminará quedando en la portería del equipo rojiblanco yo les digo mi pronóstico mi forma de pensar yo pienso que si guadalajara fichó a un portero y por más que lo trajo a coste cero lo trajo gratis desde el fútbol de europa desde españa lo trajeron desde españa ustedes creen que lo trajeron para ser suplente yo no lo creo puede que esté equivocado puede ser puede ser que el técnico de nueva cuenta le recalque la confianza miguel jiménez y como miguel jiménez terminó como titular será guay el encargado de de arrebatarle el puesto con sus actuaciones con su desempeño puede ser puede ser que desde la pretemporada convenza al técnico y a todo el equipo de del staff de belko paunovic y sea desde el inicio de pretemporada inclusive y ya para el inicio del torneo veamos a unos cargual y en el en el en el once titular eso nos lo dirá el tiempo nos lo dirán los próximos días mientras tanto ustedes qué opinan arranca guay arranca el guacho en el caso del tal a raúl rangel él les decía él no se va a quedar le están buscando acomodo en algunos equipos dentro de la liga mx lo habíamos dicho en algún vídeo no me pareció la lo más adecuado que le avisaran al cuarto para las 12 que no lo iban a tener en cuenta cuando esto le pudieron haber dicho desde hace semanas semanas y no no le enteraron al futbolista en tiempo y forma me parece que hubo muy mala educación por parte de la gente de chivas insisto en este caso en concreto otra pregunta y se las dejo votando con estos vídeos nos da para empezar a tomar ya una idea de lo que hace iguales o para seguir creyendo que el guacho sigue otorgando rebotes que dicen ustedes déjenlo aquí en los comentarios como siempre noticias chivas para todos ustedes tenemos aquí en este canal gracias a ti en específico que nos acompañe gracias por tu like por tu comentario por suscribirte por activar las notificaciones y por compartir este contenido un abrazo muy grande pásenla mucho pásenla increíble nos vemos la próxima saludos y gracias por estar siempre al pendiente de todo el contenido que tenemos para ustedes aquí en fútbol con cerebro yo soy José María Garrido y les invito a que sigan al pendiente de todo nuestro material pásenla chido excelente fin de semana saludos y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.